El día de todos los santos es una fiesta tradicional que reúne a las familias guatemaltecas en torno al recuerdo de aquellos que han fallecido y que en su memoria ornamentan panteones y nichos en los cementerios de todo el país, esta es una costumbre que se mantiene viva junto con una serie de platillos propios de la época, para la mayoría la celebración comienza el 31 de octubre y termina con broche de oro el 1 de noviembre con la visita de las tumbas de los seres queridos, durante esos días las familias reunidas acostumbran degustar deliciosos postres tradicionales únicos en su sabor como el ayote en dulce también conocido como calabaza en mil. Hay que echarle panela, jengibre, pimienta, clavo, todo eso pues lo que lleva y el jocote, el jocote también su canela y también hay personas que le echen al ayote, jocote, elote, el elote tierra fría, ese es lo que lleva, lo echan así pues en el ayote, sale bien rico, es una combinación que lleva para que salga más rico, la panela hay unos que le gusta echar como el jocote lo lleva pues la panela más negra, el ayote hay unos que lo llevan en la panela cancha para que tire pues el color, el sabor, como le gusta a la persona. Pues prácticamente fíjese que nosotros no comemos bien, nos comemos una tacita de fiambre o algo así, pero más que todo mi mamá hace pilullada, fíjese que la pilullada, usted conoce los pilullada y siempre con embutidos, lo hacemos en casa y lo hacemos en familia para compartirlo con todos, prácticamente es una tradición. El ayote en dulce como muestra de la riqueza gastronómica guatemalteca es un exquisito platillo típico que está compuesto por panela entera, canela en rajas, pimienta gorda, jengibre, agua, sin olvidar el ayote.